Estamos a casi 10 meses del sismo que dejó a muchos mexicanos sin hogar. Algunos de ellos han salido adelante, pero muchos otros aún no encuentran solución a los daños. Fui a Protección Civil, vinieron a revisar y me dijeron que era pérdida total. En obras públicas me dijeron que yo tenía que tirar, para que cuando ya estuviera el escombro a media calle, ellos venían por el escombro. Dice que esa es la ayuda que le proporcionan, además de un vale para material de construcción. Fui a ver qué era lo que me iban a dar de material, me dijeron que era para un cuarto de 3x3 y que yo tengo que traerme el material, me cobran 10 mil pesos de flete por traerme el material y la verdad yo no tengo para pagarlo. De acuerdo a la presentación del Plan de Reconstrucción del Estado de México, que tuvo lugar el pasado 4 de octubre, se contabilizaron 7 mil 565 viviendas afectadas y más de 1 mil 800 fueron pérdida total. Por lo cual Berenice espera poder recibir el apoyo que en dicha conferencia se ofreció a sus ciudadanos. Yo quisiera que los que tiraran, se llevaran el escombro y nos dieran lo que fuera más material para hacer aunque sean unos dos cuartos más grandes, para que quepamos las dos familias que estamos aquí. Porque pues en un cuartito de 3x3 no cabemos nueve personas. Yesenia Santiago, alguien corresponda. No. 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 No.